Y alguien de la casa también que siempre nos acompaña, Estela Machicado, gerente de la editorial del Estado. ¿Cómo está? Buenos días. Usted no me va a dejar mentir, me decía que cuando estaba embarazada era el deleite los sándwiches de chorizo, ¿verdad? Efectivamente, buen día, sí, era mi antojo. Ah, qué lindo, qué lindo. Pero también a otros que, más allá de la gastronomía, también los que tenemos antojo por la lectura y ustedes como editorial del Estado, que están siempre presentes en todas las ferias, pero sobre todo aportando a la cultura del país y a los nuevos escritores emergentes y literatos que tienen ya una puerta a través de la editorial del Estado para poder hacer realidad sus sueños. Sí, bueno, estamos muy contentos de haber participado en la Feria Internacional del Libre en la Paz. Creo que hemos llenado las expectativas tanto de la feria misma como de la gente que ha visitado esta feria. No, estamos muy felices porque hemos tenido ventas bastante interesantes, por ejemplo, el tema de los cuentos mágicos, estos cuentitos escritos de niños para niños. Se han vendido más de 5 mil los cuentitos y lo más satisfactorio es que han sido los mismos niños los que han comprado los cuentos. Como cuesta un boliviano, los niños, había un horario especial de 2 de la tarde a 6 de la tarde donde entraban niños jóvenes de colegios invitados por la cámara del libro. Y ellos eran los que se acercaban a la editorial, al stand de la editorial y se llevaban su libro de un boliviano. Pero como es característica de la editorial, todos nuestros libros son a bajo costo. Entonces, en ese sentido, también los clientes, la gente que venía se sorprendía mucho por el costo de nuestros libros. 20 bolivianos, 15 bolivianos, el más caro 50 bolivianos. Entonces, creo que a partir de eso hemos llenado las expectativas de nuestro pueblo y estamos cumpliendo el mandato de nuestro presidente, de acercar el libro al pueblo, de que el conocimiento vuelva a nuestro pueblo, devolverles el derecho a la comunicación, información y el conocimiento. Y importante, porque en esta versión número 27 de la Fera Internacional del Libro, el stand que tenían ustedes estaba siempre lleno, ya que se sorprendían por eso. Obras literarias que han sido parte de ese programa que ustedes mencionan y que son niños los que escriben para que otros niños lean. Sobre todo en estas obras económicas de un bolivianito. Sí, bueno, la intención es esa, ¿no? De promover a nuestros niños y jóvenes la producción intelectual, que escriban, porque no te olvides que la lectura no puede ir sola, tiene que ir acompañada de la lectura, de la escritura, para poder fortalecer su sentido crítico, ¿no? La lectura de comprensión a veces no es suficiente, sino también es escribirla, escribir sus fantasías, sus anhelos. Su percepción del mundo, ¿no? Desde los niños a veces nosotros los adultos hemos perdido tal vez esa sensibilidad de cómo miramos el mundo y ellos tienen del mismo hecho, del mismo ambiente, de su escuela, del lugar en el que desenvuelve, otra lectura, ¿no? De la realidad y que es muy interesante y que también es absolutamente válida. Claro que sí. Además, ellos lo expresan desde su fantasía, ¿no? Ellos pueden hacer un análisis de la realidad a partir de, no sé, del ratoncito travieso, de la lechuga traviesa, no sé, hay un montón de cuentos ahí. Muy lindos, sí. Que además, si lo lees, te das cuenta que están mostrando algo que está a su alrededor. Claro, eso es importante. Y eso es muy importante. Bueno, y teníamos en portada, lo veíamos, otro de los textos o de los libros que ha sido así como la revolución en nuestro país, que ha sido traducido a muchos idiomas, pero nunca a un idioma nativo. Y Bolivia es el primer país que pide con todas las legalidades a la editorial, que es la encargada de, o la que lleva adelante una de las novelas más importantes en la literatura en el mundo, como es El Principito, y que ahora la tenemos en Aymara. Sí, nuestro Principito, nuestro Guaraguaguagua, ha sido una sensación en la Feria del Libro, ¿no? Porque además, no te olvides que tiene un punto medio con la tecnología, ya que tiene un cuere donde tú puedes entrar y escuchar el audio en Aymara. ¡Qué bien! Y eso ha permitido ser un texto, una obra que ha llegado a diferentes espacios, ¿no? Porque por un lado, lo han comprado coleccionistas del Principito, ¿no? Que tienen gente que colecciona Principitos en todos los idiomas, lo han comprado niños que quieren leer El Principito, maestras que enseñan Aymara, estudiantes que están aprendiendo Aymara de la universidad, por ejemplo, de lingüística, estudiantes de Aymara lo han comprado, y gente en general, porque, o sea, El Principito es una obra muy, muy importante para tu formación, ¿no? Tu formación del sentido crítico fundamentalmente, porque te interpela el tema de la ética, el tema de los valores, las relaciones humanas, o sea, tiene muchos temas que trabaja El Principito, y creo que más allá de que sea una historia de un niño y que pareciera que fuera un libro solo para niños, cuando tú lo lees siendo adulto, te cuestiona muchas cosas dentro de tu misma vida. Entonces, en ese sentido, El Principito igual hemos vendido más de 400 ejemplares. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Eso para nosotros ha sido muy satisfactorio, seguramente cuando lo saquemos en Aymara y en Quechua vamos a tener las mismas repercusiones en las diferentes regiones de nuestro país, ya El Principito en Guaraní está siendo traducido, entonces estamos muy contentos con eso. ¡Qué genial! Y el día sábado ustedes estaban de mantel blanco, porque tenían la presencia del presidente del Estado, que también aprovechó la editorial del Estado para difundir el modelo económico de nuestro país a través de una obra literaria, un texto académico y referencial para que nosotros los ciudadanos podamos entender mejor la economía y estuvieron también presentes ahí con esa actividad. Bueno, en realidad nosotros nos aprovechamos del presidente. ¡Claro, claro! La editorial en esta alianza que tiene con el Fondo de Cultura Económica en México ha venido ya trabajando ciertos textos, por ejemplo, el año pasado presentamos el primer libro impreso en Bolivia del fondo, que era La Vida en la Periferia, era un libro de Historia Económica de Cochabamba. En esta oportunidad quisimos ver la posibilidad de imprimir el libro del presidente, se dieron todas las gestiones administrativas y lo invitamos al presidente para que pueda ser el presentador de su libro. ¡Claro! Entonces, en ese sentido, en la feria, el presidente se convirtió en un autor más de los autores que son parte del editorial. Yo quiero destacar en él la humildad con la que ha recibido, nos ha permitido hacer esta presentación. Creo que más allá de tener la investidura de presidente, él ha demostrado lo cerca que está a su pueblo en esta presentación, porque además ha firmado los libros, la gente ha hecho una fila inmensa, y otros que no han necesitado firmar simplemente lo han comprado. Entonces, eso nos ha llenado de mucha satisfacción, porque creemos que estamos recorriendo el camino correcto, estamos trabajando junto al pueblo y para el pueblo, porque todas estas obras, lo que hacemos es acercar el conocimiento al pueblo, somos... Se democratiza el conocimiento, ¿no? El conocimiento, y además es a bajo costo, que es lo más importante para poder fomentar la lectura, porque nuestro pueblo puede querer mucho leer, pero si el libro no está a su alcance, no lo va a poder hacer. Es imposible, ¿no? Es imposible. Y mucho más hace... Yo recuerdo hace años atrás, cuando estábamos en el colegio, lastimosamente, pues, desmembrábamos el libro a través de las fotocopias, leas este capítulo, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de textos que solamente los hemos fotocopiado. Obviamente, por ese nivel, tal vez podríamos decir hasta elitista, que era hace décadas atrás, de que solamente cierto grupo etario podía tener acceso a los libros. Hoy en día ya, como ustedes ven, niños se compraban de un pesito los textos originales, que produce una editorial, compraban ya a la gente que le interesa otros temas, compraban libros para poder invertir en ellos, en el conocimiento y tener... Veía mucha gente, tanto en las redes sociales como en los días de feria, que se iban con bolsas de libros. Y eso es lindo. Es interesante llegar a una feria y comprar, porque vas aportando también a los académicos, a los literatos y a la gente que le gusta escribir para también generar algo de dinero para seguir produciendo más. Sí, para nosotros también ha sido una satisfacción en el stand, porque había mucha gente que, como tenemos un bloque del Fondo de Cultura Económica, los libros que nos han enviado, que también están a precios módicos. Había gente que se llevaba 500, 700 bolivianos de libros, así siete, ocho libros, entre los libros de la Biblioteca Popular y los libros del Fondo de Cultura Económica en México. Entonces, ha sido una fiesta verdadera de las letras y de los libros. Creo que este tipo de espacios tienen que ser más accesibles a nuestro pueblo. Entonces, como Editorial del Estado estamos contentos. Hemos traído invitados internacionales, como ha sido Teresa Cárdenas de Cuba, Luis Jorge Álvarez de México, que nos han traído libros, el profesor Gregorio Vidal de México también, que era el comentarista del libro del presidente, ha hecho una presentación muy importante, que la han entrevistado y todo en otros medios de comunicación. Entonces, creo que hemos tratado de llenar todas las expectativas de la gente que ha visitado la feria. La Editorial del Estado ha tenido 14 actividades culturales. Cada día había una presentación del libro. Hemos tenido una lectura del Principito en Aymara, quechua, y digo, en Aymara, castellano y francés, en el stand de la Alianza Francesa. ¡Qué genial! Donde la gente ha participado, ha leído un capítulo, unos en Aymara, otros en castellano, otros la leían en francés. ¡Francés! Entonces, ha sido una interrelación con otros espacios, con otras instituciones, que creo que es importante. Nosotros estamos construyendo un país nuevo, un Estado plurinacional, más inclusivo, más democrático, más digno y soberano, y eso significa que también tenemos que crecer junto a las instituciones que están asentadas en nuestro país. Eso es lo más importante, y han tenido ustedes en esta versión número 27 de la Feria Internacional del Libro, pues, una gran acogida por parte del público. La gente se asombraba, porque decir un boliviano para un texto que si ustedes simplemente al ver la calidad de la producción, me refiero al material, cuesta mucho más, pero ahí está la democratización y poder llegar a todos los estratos sociales y tener ese acceso que es muy importante al conocimiento, a la educación, a la formación, y también tener ese apoyo ahora los literatos y escritores de que tienen una editorial del Estado que les ayuda y que acompaña todo el trabajo hasta lograr un producto final, como un libro, ¿no? Sí, creo que este trabajo que se ha realizado en la editorial, bueno, ha requerido la participación de muchos compañeros, los editores, los diagramadores, los diseñadores, los compañeros de logística que han hecho posible el armado del stand, y creo que así demostramos, así trabajamos en comunidad, y creo que así es como tenemos que también aportar a nuestro país, ¿no? Desde el lugar que nos toca estar. ¿Qué tenemos en este texto? ¿Qué nos has traído, Estela? Bueno, a ver, aquí tenemos los libros que se han presentado en la editorial, pero he traído dos textos que siguen vigentes dentro, que son parte de nuestra biblioteca popular también, estos cuentos con Ajayu, que son fruto de un concurso de cuentos realizado en la cárcel de Obrajes, justamente aquí en los vecinos, donde mujeres han presentado sus cuentos, y les hemos premiado obviamente al primer, segundo, tercer lugar, pero a todas las que lograron escribir les hemos hecho este libro, ¿no? Porque creo que aquí hay cuentos muy duros, ¿no? Sí, tal vez de sus vivencias, sus historias. Sus vivencias, sus esperanzas, sus historias, y eso ha sido muy importante. Y este libro, que es de Homero Carvalho, que lo conocemos todos. Sí, obviamente. Es Los fantasmas de los rincones y otros cuentos, que está un poco dedicado para reflexionar este tema de la pederastria, ¿no? Si bien habla de ese tema, creo que para nosotros le hemos llamado a esta línea de literatura letras rebeldes, porque consideramos que la narrativa, la poesía, el cuento tiene que ser reflexivo, ¿no? Siempre, no una lectura crítica para poder entender la realidad. Sí, tiene que ayudarnos a reflexionar sobre nuestra realidad, y esta propuesta de Homero Carvalho es una de esas, por eso es que la hemos traído acá. Está también en el stand, en la colección del editorial del Estado, en la línea editorial Letras Rebeldes, y esperamos que, bueno, muy pronto tengamos otras actividades. Estamos ya preparándonos para la feria en Cochabamba. Queremos hacer algunas otras actividades fuera de la ciudad, en ciudades intermedias. Del 4 al 15 de octubre va a ser, ¿no? La feria en Cochabamba. Sí, del 4 al 15 de octubre. Van a estar presentes igual ustedes con su stand. Nosotros vamos a estar ahí. Qué bien, qué lindo. Vamos a estar ahí. Entonces, creo que estamos recorriendo todo el país, esperemos que al año otros departamentos también realicen ferias, donde nosotros podamos estar, y así sigamos llevando la producción de nuestro pueblo para nuestro pueblo. Me llama mucho la atención este que usted presenta, Cuentos con Ajayu, para leer Mientras Caminas, ¿no? Más allá de cualquier error que puede cometer un ciudadano, qué mejor que la editorial del Estado pueda fomentar la escritura desde estos espacios que a veces son olvidados o que la misma sociedad intenta ocultarlos y darles ese camino, esa esperanza de que pueden volver a la reinserción social a través de trabajos académicos. Es interesante que las hermanas privadas de libertad también estén construyendo conocimiento y veía aquí varios cuentos que decía La Mejor, por Mildred Miriam. Hay otro título que dice La Verdadera Prisión, por Cintia Ninozka. La Lección de Vida, por Denise, y así muchos cuentos ahora y en la hora, y bastante cortitos pero bien interesantes, ¿no? El Poncho del Diablo. Imagínense ese título, no te provoca leer. Sin duda yo creo que puedes entrar a la página de la editorial del Estado y poder comprar. ¿Este precio cuánto está? Diez bolivianos. Imagínate diez bolivianitos para poder disfrutar un rato y poder tener una lectura ligera pero bastante interesante desde la perspectiva que tienen nuestras hermanas privadas de libertad y que a través de la editorial del Estado se tiene este espacio, ¿no? Mágicas Princesas, un amor sin costo alguno, por Ana Gabriela. Entonces hay varios títulos de cuentos bien cortos que nos van a ayudar también a entender y a poder tener otro criterio de qué es lo que sucede en las cárceles, sobre todo las cárceles de las féminas en nuestro país. Gracias querida Estela por este espacio y vamos a tener toda la cobertura y todos los detalles de la FIL en Cochabamba en octubre. Sí, en octubre vamos a estar nuevamente en el correteo de armar el stand, de llevar los libros, de hacer la promoción y seguros de estar también aquí presentes en Avialala porque se ha convertido, como tú dices, nuestra casa donde podemos informar a nuestro pueblo boliviano sobre lo que estamos haciendo. Vamos a tener novedades para la Feria del Libro en Cochabamba. Allá haremos también presentaciones de libros, queremos compartir con el pueblo cochabambino todo lo que hace la editorial del Estado. Muy bien, entonces ahí está, la invitación está hecha, hemos hecho un poco del análisis de la 27 versión de la Feria Internacional del Libro, pero también exhortando a la gente que nos pueda acompañar y pueda comprar estas obras de autores bolivianos. Gracias.